Música Llevo un trecho del camino, no llegan a la mitad Y me aliento de las mentes que buscan la verdad Membriago con el sexo, carcajadas y demás Si esta línea de planetas no se repetirá Sen, 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 sí Vimos gran suerte, muy grandes honores Hermanos valientes no cubren los blancos Salvajes, cubones, de los señores En días oscuros llueven tus abrazos Liñas de planetas brillan en el ocaso Me embriago y me siento crecer paso a paso Tiemblan, blan, tirititi, tiemblan Generales tiemblan, tras sus pasos tiemblan Tiemblan, blan, tirititi, tiemblan Batallando ideas absolutas o son de su agrado La sangre les hiervan de injustas acciones Para la respuesta andan muy bien armados Granadas de ver, bombas de motiones Dimos gran suerte, muy grandes honores Hermanos valientes, nos cubren los blancos Salvajes cubones, pelotes señores En días oscuros llueven sus abrazos Liñas de planetas brillan en el ocaso Me embriago y me siento crecer paso a paso ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Vimos gran suerte, muy grandes honores Hermanos valientes nos cubren los flancos Salvajes jugones, veloces señores En días oscuros llueven sus abrazos Línea de planetas, brillan el ocaso Me embriago y me siento crecer paso a paso Vimos gran suerte, muy grandes honores Hermanos valientes nos cubren los flancos Salvajes jugones, veloces señores En días oscuros llueven sus abrazos Línea de planetas, brillan el ocaso Me embriago y me siento crecer paso a paso Línea de planetas, brillan el ocaso Línea de planetas, brillan el ocaso Línea de planetas, brillan el ocaso Son risas de abrazos, miles de millones 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 Gracias.